2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Todo se puede una nueva Ni que son nadie se salga Ayer fue mi mamá, ahora dice que no me conoce, que no me escucha Me conozco que mucho, tengo más daños que varios Con cumplir 38, yo tengo 15 años, con 15 de mayo No estamos viendo regalas, solo están insultando, hermano No se preguntan a los que intentan que usted se ha cambiado La vida hace más de una década, puedo darse cuenta con mi cereza Descateca la canción que saca el comentario y por eso a mí se me refiere Quiero aclarar que no estoy en otro juego Que me guste contestar y ver cómo se mete un juego Que se compara, que no yo sigo poesía No voy a perder la palabra, pero nunca voy a llegar a ser Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo Y que toda la vida ha te vuelvido y mi vida te sigo a la escuela Yo no ten tironte de mi sexo, solo sé contra mi gente Si en Jackson no soy yo, no soy yo Te lobo mi forma de iPhone üzerido que no inventé Y que toda la vida te vuelve y mi vida te sigo a la escuela Yo no tenutonte de mi sexo, solo sé contra mi개 Yo no soy yo, no soy yo Lobo mi forma de iPhone Y que toda la vida ha te vuelvo y no Chapter 3 La única que tiene solo es un retenso de su propio miedo, sé que mi bien es más grande, también sé que no piden palabras, sin hablaros de tarde por ti es con letras que bajan a ver la cuñada. No comentas mi consejo, tampoco voy a lucir mi sexo, yo puedo atrecer el beso si quiero su intento, pero con esto es lo que quiere su ser. Sé que es mentira, lo trajo, sé que ninguno está siendo sincero, sé que se va a terminar y bajo saqueta solamente lo puede ser. Quiero que me quiera claro, yo estoy en otro juego, que me guste conquistar y me conoce prende fuego, si quieren compararte, no yo escribo poesía, puedo siempre para la cuñada, la música vacía. Bueno, mi pueblo es un buen milenio, yo me juro que no lo entiendo, y que toda la vida se vuelve y dormida, te sigo en el sueño. Yo te digo que existe, no, solo te encontraré un sueño, yo quiero tu tristeza, no, yo quiero tu tristeza, no, solo te encontraré un sueño. Mi pueblo es un buen milenio, no me digan que no lo entiendo, y que toda la vida se vuelve y dormida, te sigo en el sueño. Yo te digo que existe, no, solo te encontraré un sueño, yo quiero tu tristeza, no, yo quiero tu tristeza. ¡Suscríbete al canal!